Gurú Time en Rumba. Muchísimas gracias Julio Alberto Martínez. Gracias amigos y amigas que tienen la gentileza de seguir nuestros comentarios, pero gracias sobre todo a Dios, el más grande, el todopoderoso. Recordaba siempre mi padre Domingo Jiménez que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Y como el plan de Dios es perfecto, cuando a usted le suceda algo que usted considera malo, diga gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero cuando le pase algo que usted considera bueno, diga gloria a Dios, alabado sea el Señor. Miren, Diosdado Cabello entonces amenazó a la República Dominicana. Una noticia de último minuto que me sorprende de manera muy, muy, muy específica. No me sorprende la desvergüenza, porque no espero vergüenza en un criminal, pero me sorprende que lleguen a ese grado, a esa desfachatez, a ese punto. Y les digo de vergüenza y criminal porque yo recuerdo que llegué a leer una vez de un criminólogo australiano, él se llama John Brainwaith, nombre un poquito complicado, que él hablaba de la vergüenza reintegrativa en criminales. Él decía que con ciertas técnicas, algunos criminales podían llegar a sentir vergüenza de sus acciones y de esta manera llevarlo a un punto en donde quisieran mejorar, en donde quisieran reintegrarse en la sociedad. Pero hay criminales que no tienen solución. Hay criminales que después de robarse la libertad y la vida de su pueblo, no tienen otro camino que seguir hundiéndose en el lodo. Y hablo de criminal, les digo por qué. Porque hasta la misma DEA tiene una lista de se busca en donde está Diosdado Cabello. Diez millones de dólares están ofreciendo por la cabeza de ese señor. La producción tiene la foto. Me puede ayudar ahí, por favor, para que la gente vea que no miento. Mírenlo ahí. Reward. Recompensa. Diosdado Cabello Rondón. Diez millones de dólares para el que para el que ayude a la DEA a atrapar a ese señor. Ahí está como un vil y vulgar delincuente. Y qué moral tiene un delincuente para hablar del pueblo dominicano. Qué moral tiene un delincuente para amenazar al pueblo dominicano. Vamos a escucharlo para que le quede bien claro la afrenta de este señor. Adelante, señor director. ¿Lo tenemos ahí? Más adelante. Ok, más adelante. Más adelante lo vemos. El asunto está... Ok, ya lo tenemos. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. Jai, jai. Jai, jai. Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos, el gobierno de Dominicana. Jai, jai. Yo te agarro una bajadita. Siempre pasa. Siempre pasa. Los que tenemos petróleo somos nosotros. ¿Ustedes están oyendo eso? Los que tenemos petróleo somos nosotros. ¿Cuál petróleo? El que ellos mismos se comieron. Venezuela producía, antes de la tragedia que representa el madurismo y el chavismo, 3.7 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora producen 700 mil. Y lo producen a Chepa porque los Estados Unidos de América, en su hipocresía imperial, como tiene el lío con Rusia, les ha abierto un poquito las puertas. ¿Cuál petróleo? Cuando ustedes han mandado al extranjero a más de 8 millones de venezolanos, protagonizando la tragedia migratoria más grande del hemisferio occidental, como lo recordaba Julio Alberto Martínez más temprano. ¿Ustedes tienen petróleo? ¿Cuál? Cuando pasaron de venderle a la República Dominicana y ser el sustento a nivel de energía de nuestra economía, y como ustedes mismos destruyeron la vida y la productividad de Venezuela, la República Dominicana hoy importa más de si su 75% de crudo de los Estados Unidos de América. Dios dado, usted no tiene ni decoro ni honor ni dignidad para referirse al pueblo ni venezolano ni al pueblo dominicano. Dios dado, usted es parte de una camarilla criminal que le robó la libertad al pueblo bueno de Venezuela. Y si algo ha hecho la República Dominicana es apoyar al pueblo que usted mismo se ha robado y ha destruido. Dios dado, yo le digo algo también, querido amigo, que lo decía su propio libertador, a quien ustedes han defraudado. El libertador Simón Bolívar decía que el hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Ustedes no han respetado a su propio pueblo. Ustedes han asesinado a su propio pueblo. Ustedes han expoliado a su propio pueblo. Y se puede esperar que un criminal respete a un pueblo de la altura como el de la República Dominicana. El pueblo que justamente le ha dado acogida a decenas de miles de venezolanos de esos ocho millones que ustedes han expulsado. Dios dado, usted no puede hablar de República Dominicana. Y usted dice, dice que no esperen la bajaita. Yo le pregunto, ¿en cuál bajaita? En la cárcel. Porque ¿cuál es el destino de los dictadores en el siglo XXI? Son dos. O la muerte o la justicia. Sig semper tiranis. Enseñaron los latinos. Así mueren los tiranos. Así terminan los traidores. Y usted es un traidor a su pueblo. Mucho menos puede hablar del pueblo dominicano. Le digo algo, Dios dado. A usted no los queremos. A usted no los necesitamos. Respóndale a la justicia. Y váyase pa'l carajo. Y váyase pa'l carajo.